saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, ayer 3 de agosto, Josh Russell probó el Mercedes W12, el actual modelo que utiliza la escudería alemana en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la cuenta oficial en Twitter de la Fórmula 1 anunció que el corredor británico, bueno, de hecho hizo un test de los neumáticos de la próxima temporada 2022 con el W12 bueno, esta misma semana en húngaro ring y bueno, hablemos de aquello, bueno, micro infarto entre los fans, entre comillas, de George Russell, actual piloto oficial de la escudería Williams la Fórmula 1, con su cuenta oficial de la red social Twitter, jugó con los sentimientos de los aficionados del joven piloto británico al poner en un mismo tweet las palabras Josh Russell, Mercedes y bueno, el 2022 ante la ilusión de que fuera el anuncio oficial de la nueva pareja del actual septuple campeón mundial Lewis Hamilton, todo se quedó en anécdotas bueno, el anuncio decía que Russell hará una prueba de los neumáticos de la temporada siguiente con el vehículo de la escudería alemana o sea, Mercedes Benz durante la actual semana en húngaro ring bueno, los indicios de los recientes grandes premios muestran que la posibilidad de ver la pareja Hamilton Russell cada vez se ve más cerca, la actuación de bota nos ayuda a que cambie la tendencia luego del juego de bolos que hizo el corredor finlandés en el reciente gran premio de húngaro ring para más Henry, el piloto inglés junto a su compañero de equipo, o sea, el canadiense Nicolas Latifi terminaron en los puntos y firmaron un fin de semana histórico para la escudería Williams bueno, en lo personal, Josh Russell consiguió puntuar por primera vez con el conjunto inglés y así refrandar sus buenas actuaciones de los días sábados aunque en húngaro ring no fue de las mejores de la temporada porque clasificó en la 17ª plaza el corredor británico rompió a llorar en las declaraciones post-carrera luego de haber logrado sus primeros puntos con 48 grandes premios con la escudería Williams bueno, como sabemos Russell se volverá a subir a un monoplaza de la escudería Mercedes como ya lo hizo en el gran premio de Sakhir del año anterior donde logró una novena plaza esta vez va a probar los neumáticos de 18 pulgadas que serán estrenados en 2022 y hay que imaginarse cómo se encendieron las redes cuando los fanáticos vieron las palabras mágicas que espera todo pro Russell junto a la fotografía del corredor británico vestido con los colores del equipo alemán bueno, por desgracia para los simpatizantes del joven corredor británico esta vez no se cumplió el deseo por el que se suspira cada temporada esta vez será solamente una prueba pero quién sabe si en la próxima ocasión se junten ambas palabras sea para la confirmación oficial donde Votas se va a quedar fuera y ya se verá una pareja de pilotos británicos dentro de Mercedes bueno, el finlandés sigue sin encontrar la buena forma de otros años esta vez en Húngaro Ring en la primera frenada del trazado normal húngaro se llevó hasta tres vehículos por delante obviamente fue mi error eso es lo que confirma el segundo piloto oficial de la escudería Mercedes-Benz aunque quiso explicar el porqué del accidente y estas son sus palabras bueno, esto demuestra que no es fácil predecir las condiciones debería haber frenado antes cuando comencé a frenar me estaba acercando después bloqueé las ruedas y golpeé a Lando este gran error aumenta las dudas dentro del box de la escudería de la estrella y Valtteri cree que este incidente no influirá en la decisión final y bueno, no creo que en una carrera influya en nada no lo creo veremos qué pasa las próximas semanas además el piloto asegura que necesita descanso siendo honesto sería bueno correr el próximo fin de semana y hacer una buena carrera pero es hora de descansar y tratar de volver con fuerza para tener un comienzo positivo en la segunda mitad eso es lo que concluyó el piloto oficial de Mercedes y con esto me despido adiós, que me fuera chao 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 chao